Hola a todos, estamos en una nueva edición de ICOA. Mi nombre es Gaby Mears de la casita de Yella. Hoy te traigo un producto súper fresco, saludable y por sobre todo riquísimo. Así que vamos a hacer unas tartas frutales deliciosas. Toma nota y ahora arrancamos. Para la masa de esta tarta frutal vamos a utilizar como ingrediente principal la avena. Así que tenemos acá avena, tenemos coco rallado sin azúcar, vamos a usar polvo de hornear para darle un toquecito esencia de vainilla. También vamos a utilizar 4 cucharadas, sería de aceite de coco y 2 cucharadas de edulcorante a gusto. En este caso yo estoy usando stevia líquida, pero esa elección puede ser también en polvo. Yo en este caso voy a usar mi robot de cocina, pero si en casa no tenés, puedes hacerlo en un bol y puedes ayudarle con la varilla y también con nuestra espátula. Vamos a poner primero los ingredientes secos. En este caso vamos a estar poniendo el coco rallado, debe ser sin azúcar. Acá tenemos la harina avena. La harina avena ustedes mismos pueden procesar en casa, en una procesadora o en una licuadora. Pero esto es súper, súper fácil de hacer. Las hojuelas ponemos en la procesadora o en la licuadora y procesamos, nos sale la harina de avena en este caso, que tiene que quedar así, para darle una idea. Y vamos a agregar también el polvo hornear, serían 2 cucharaditas. Y esto lo voy a integrar. Cuando vamos integrando, vemos que nuestros ingredientes secos ya están integrados. Y a esto le vamos a ir agregando nuestros ingredientes líquidos, en este caso. Así que vamos a agregarle ya los huevitos enteros. Mientras, yo voy a poner en la procesadora para que esto ya vaya integrando. Y vamos a ir colocando los demás ingredientes. Vamos a agregar el aceite de coco. La stevia líquida, esto es lo que le da el sabor. Y la esencia de vainilla, que también realza los sabores y el olor, por sobre todas las cosas, cuando está en el horno. Queda genial. Esta es una masa súper fácil, súper rápida. La masa queda un poco pastosa. Al tocar con las manos, van a dar cuenta, ven cómo se pega. Al tocar con las manos, van a ver que se pega un poco. Es como una masa quebrada, no como una masa convencional. Así que esta misma masa, vamos a hacer un bollito. Quedaría así. Y esta misma masa vamos a llevar a la heladera 15 a 20 minutos para que pueda tomar forma. Y luego ya vamos a poner en nuestras tartaletitas para poder meter al horno. Ahora vamos con la crema pastelera. Esta crema pastelera es sin azúcar. Vamos a reemplazar el azúcar, en este caso, por una stevia líquida. Así que comenzamos. Para esto vamos a necesitar 500 ml de leche descremada. La marca es a lección. Vamos a agregar. Después vamos agregando. En este caso voy a agregar el edulcorante líquido. Una pizca de esencia de vainilla también líquida. Esto puede ser dos cucharaditas. Vamos a ir revolviendo. Lo ideal es que en esta crema pastelera, o la preparación, antes de poner las yemas de huevo, esté un poquito caliente. Entonces, lo que vamos a hacer primero, necesitamos dos yemas de huevo. Vamos a romperlas un poquito. Y vamos a ir agregándole a nuestra mezcla. Esta crema pastelera también le puede servir para cualquier postrecito. Pueden hacerlo en individuales, ponerle frutillas, ponerle la fruta que quieran. Es como un postrecito frío. No solamente para las tartaletas. Así que esa es una recomendación y es muy rica. Súper fría, es riquísima. Vamos integrando todo. Vamos a dejar que se caliente un poquito más nuestra leche para poder agregarle el toque final, que es la maicena, que va a hacer que espese nuestra crema pastelera. Ahora lo que vamos a hacer es integrar la maicena. En este caso, la maicena, lo que tenemos que poner para evitar los grumos en nuestra crema pastelera, voy a dar un tip. Vamos a mezclar con un poco de agua. La maicena que yo uso son cuatro cucharadas, así que a esto le vamos a agregar un poquito de agua y vamos a ir mezclando. Entonces evitamos los grumos. Una vez que esté bien mezcladito, queda líquido. Ahí vamos agregando a nuestra mezcla y sin dejar de revolver. ¿Ven cómo va quedando? Como una cremita. Y es súper rica. Y es sin azúcar, que es lo importante. Ahora nos tenemos que cuidar un poquitito más. Así que esta es una receta súper genial. Y así va quedando nuestra crema pastelera. Cuando ya salen las burbujitas, ya vamos apagando y retiramos del fuego. Lista, lista. Bueno, ahora le vamos a mostrar. Ya quitamos nuestra preparación para la tartita de la heladera. Esto queda así, básicamente. Para que puedan ver, al tocar con las manos, no se pega. Así que una vez que sale de la heladera, toma esta consistencia y ya podemos preparar. En este caso, yo preparé dos tartaletitas. Entonces, estos moldes pueden ser moldes más grandes también. Vamos a utilizar como una masa quebrada. ¿Qué sería una masa quebrada? Una masa que no se estira, sino que nosotros tenemos que ir ayudándole. Esto aproximadamente saldría, bueno, si son moldes individuales, saldrían 4 a 5 unidades. Depende también del grosor de nuestra base. En este caso, eso ya va a quedar a elección. Pueden también ir pesando para poder hacer bien exacto. En este caso, vamos a hacerla a ojo. Ven cómo se va moldando la masa. No se pegan los dedos. Lo que sí pueden ponerle un poquitito a la tartera que usen o al molde que usen. Un poquito de aceite en aerosol para que no se pegue la masa. Yo hago esto porque me gusta y me apasiona. La gastronomía y la pastelería, en este caso, soy más o menos autodidacta. Porque en realidad, leo, veo, pruebo y así van saliendo las recetitas. Y en este caso, como la casita de Yella es todo fit, me fui especializando en ese rubro, en esa área. En lo saludable. Así va quedando nuestras tartaletas. Estas ya pueden ir al horno. Acuérdate que es un horno de 170 grados aproximadamente, de 15 a 20 minutos. Saben que el horno de cada una es un mundo. Así que es ir controlando nada más. Pero más de ese tiempo no va a ser factible. Así que 15 a 20 minutitos. No dejen que pase más porque se les puede quemar. Así que esto vamos a meter al horno. Y luego venimos ya con el resultado final. Ahora salieron del horno nuestras tartaletas. Al quitar del horno, hay que esperar un tiempito para que esto puedan tomar temperatura ambiente. Y una vez que toman temperatura ambiente, las desmoldamos. Y ven que quedan súper lindas, lisas y no se quemaron. Así que tomen nota con el tiempo de cocción que es muy importante. Ahora, con estas tartaletas ya listas, vamos a empezar a decorar con nuestra crema pastelera y también con las frutas. Mejor si nuestra crema pastelera está tibia todavía. Porque así... Vamos a ir echando. Porque así al decorar queda más lisa. Entonces queda súper linda la vista. Vamos poniendo. Pueden hacerlo de esta manera. Y también, si les gusta la marmelada, en este caso yo elegí de frutilla, en esta vamos a poner un poquito acá abajo. Para darle un saborcito diferente. Y vamos esparciendo un chiquitito. Esto sí les gusta. Entonces, ahí le ponemos de vuelta nuestra crema pastelera. Acuérdense que con esto también pueden hacer postrecitos fríos. Así quedan. Ahora vamos a proceder ya con nuestras frutas listas y limpias. En este caso yo elegí las que están de estación. Las frutillas que son antioxidantes. Así que tenemos que aprovechar estas nobles frutas que están riquísimas y están saliendo muy lindas. Vamos a poner, vamos a ir cortando. Las más grandes podemos cortar en más, en más cantidades. Va a salir muy linda nuestra tartita. Y las más chiquititas, las frutillas más chiquititas, las podemos poner en el centro. Para que sea nuestro centro a la hora de poder decorar. Esta misma preparación de masa pueden hacerla para pastas frutitas de guayaba, por ejemplo. O cookies, le ponen chips y meten al horno. Es ya dejar a la creatividad de cada uno de lo que quieran hacer con esta receta que les estoy dejando. Ahí vamos poniendo así. Vamos a usar también un poquitito de burajno. Vamos a hacer una combinada. Y vamos a ir colocando así. En el caso de que no tengas paciencia, como a muchos les pasa, y no quieras o no tengas tiempo de poder prepararte, todos estos productos saludables puedes encontrar en la casita de Yella. Seguinos en redes sociales. Estamos como lasdeliciasdemiyella en Instagram. Ahí vas a ver toda la variedad de productos con los que contamos. Y todos son sin azúcar, sin harina, a base de avena y sin conservantes. Así que no hay excusas para cuidarse y comer rico y saludable. Mi emprendimiento se llama La casita de Yella. Bueno, Yella, en honor a mi abuela, le llamamos así cariñosamente. Ella era una maestra culinaria, nunca faltaban los postres de mi abuela en cada momento especial de nuestras vidas, ¿verdad? Y Yella nació hace seis años de un anhelo mío, de mi corazón, de querer emprender y querer ser independiente. Dejé la estabilidad, quizás, de un trabajo con un sueldo y un cargo, pero, como se dice, me lancé a la pileta y estoy muy feliz con todo lo que ya logramos en este tiempo. Arrancamos con marcas dentro del local en un principio, pero la pandemia el año pasado nos hizo cambiar un poquito de rumbo. Así que hace un año ya que tenemos productos propios dentro del local. Tenés todo lo que es la línea dulce, podés encontrar cupcakes, podés encontrar alfajorcitos, que son así las estrellitas. Tenemos estrellitas dentro del local, le llamamos así porque son los favoritos de los clientes. Pasta fronlita, bueno, un montón de cosas dulces, sin azúcar y a base de avena. Y también tenés snacks al lado, como pizetas integrales, empanaditas integrales de pollo. Tengo también la línea de chipitas fit, que le decimos, y también vellulite. Nosotros trabajamos sobre pedido, pero tenemos un salón donde vos podés encontrar siempre un stock disponible. Tenés ganas de algo dulce y querés pasar por nuestro salón, siempre vas a encontrar. Nosotros estamos sobre las calles Juliana y Fran y Gaudioso Núñez, del barrio Seminario de Metropolitano Asunción. Pero en las redes sociales nos podés encontrar en Instagram como Las Delicias de Mi Yella y en Facebook como La Casita de Yella. Tomamos pedidos con 24 horas de anticipo de productos saludables, pero también es importante contarte que tenemos todo lo que es bandejas de desayuno y cajas, en este caso, para salir un poco de lo convencional. Hacemos entregas de desayunos y meriendas en cajas saludables y tenés de todos los costos y también de todas las diversidades de cajas y son súper, súper lindas. Un dulce detalle para alguien especial. Así quedan nuestras tartaletas riquísimas. Yo te recomiendo que puedas acompañar con un café negro, café cortado o un té, que quedan geniales acompañando a estas tartaletas frutales. Espero que les haya gustado. Nos vemos en una próxima edición de Aicoada. Espero que hagan esta receta saludable y deliciosa. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!